El vino de Chile tiene una marca inconfundible, las estrellas de Santa Carolina. Santa Carolina, el vino de Chile. En este mes de la patria que al corazón emociona, hay que celebrar las glorias comprando don de corona. Cada cual con pinta nueva, de la cabeza a los pies, porque en corona hay de todo para celebrar este mes. En las fondas y ramadas luzca su pinta corona, para bailar de puntita con una cueca bien puestona. Y olvídese de sus males, sobresalgo usted entre miles. Total hay treinta locales de corona en todo Chile. Y si el 18 se encima y la plata se escasona, con su crédito inmediato corona lo soluciona. Aro, 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 donde corona me va. En salud, más vale que de lo bueno haya mucho. Y en verdad, más vale tenerlo todo. Esto es Cruz Blanca. Ahora, la mejor cobertura de salud en Chile. Cruz Blanca. Usted puede tener gustos diferentes a los míos, pero ¿sabe una cosa? Podemos ser amigos, porque yo sé lo que quiero, y usted también sabe lo que quiere. Pisco Capel, el auténtico pisco del Valle de Eriquil. Las cosas claras y el pisco Capel. Medalla de oro para Capel. Todo un sello de calidad para usted. Crema Nestlé presenta la receta ganadora. De las 14 recetas de Crema Nestlé para comidas, elijan a que más le gusta. Ponga su nombre y dirección en el reverso y depósitela en los buzones de Crema Nestlé. O envíela al clasificador 660 de Santiago. Entre quienes hayan elegido la receta ganadora, se sorteará un primer premio de medio millón de pesos. Y muchos segundos premios de 10.000 pesos. Gane ya, con Crema Nestlé seguro que les gusta. Hola, te vengo a devolver tu rinzo. Señoras, ¿por qué usan rinzo? Qué amoroso como se preocupa del lavado. ¿Quieres saber? Venga, venga. A mí me encanta cómo lava rinzo. Mire, fíjese, y si además de lavar bien, rinzo cuesta menos, ¿para qué pagar más? Confía usted también en rinzo, que lava bien y cuesta menos. Esa ardilla es mía, con el sabor que quiero hoy. Coca-Cola está aquí, parte de mi vivir. Espresión, es total Coca-Cola. Mar de mar, es gran sabor para mi ser. Mar de mar, es fresca, es de verdad. Mar de mar, es un de tu. Coca-Cola. Mar de mar. Empiezas el día, fresca y segura, con jabón desodorante Rexona. Jabón Rexona contiene exclusivos ingredientes de soboranza. Por eso, jabón desodorante Rexona mantiene con frescura la piel de todo el cuerpo, no importa cuán activo sea su día. Fresca y segura, vives el día, con jabón desodorante Rexona. Y ahora Fresh, la nueva variedad de jabón Rexona. La falta de volumen en el pelo, ya no es problema. Con esta sencilla prueba, les voy a demostrar cuál es la solución. Bálsamo Cedal Extracuerpo. Bálsamo Cedal Extracuerpo hará que la hermosura de tu pelo sobrepase todos los márgenes. Bálsamo Cedal Extracuerpo. Bálsamo Cedal Extracuerpo da más volumen y movimiento a tu cabello. El Banco de Santiago le ofrece la tarjeta de crédito perfecta, Mastercard. Perfecta porque es mejor recibida en el mayor número de establecimientos comerciales. Perfecta porque es la única que le permite obtener dinero en efectivo en la red de bancomáticos cualquier día y a cualquier hora. Y esto, las otras tarjetas no lo pueden hacer. Tenga usted también la suya. Mastercard, y usted, y usted lo puede hacer. Metal Explicar Del Banco de Santiago Coral presenta más Llevas la frescura, flor de pie Siempre tan alegre y natural Así eres tú, así es工al Fresca y natural Tu colonia es工al Llevas la frescura, flor de pie Musk, la nueva fragancia coral. Cientos de miles de personas leen la tercera todos los días porque la tercera está comprometida con ellas. Porque la tercera informa mejor a sus lectores. Porque en Ilia se expresan todas las opiniones para que usted se forme su propio juicio sobre la marcha del país y del mundo. Porque la tercera es fiel a la mayoría, la mayoría la prefiere. La tercera siempre primera. Señora, señora, por todo un año usted no va a pagar arriendo. ¿Por qué? Porque Dorina le paga su arriendo por todo un año y por un valor total de 250.000 pesos. Busque en el interior de todos los envases de Dorina las fichas premiadas y gane de inmediato 250.000 pesos. ¿250.000 pesos? ¿Y a ustedes qué les parece? ¡Gracias! Ya lo sabe, gane con Dorina su arriendo gratis por todo un año. Este es el resultado de una protesta convocada por aquellos que se dicen defensores de la democracia, pero que promueven e incitan a la violencia con dineros que reciben desde el extranjero. El balance de muertes y destrucción que ellos provocaron, lo sufre y lo paga todo un pueblo que desea paz, progreso y tranquilidad para continuar el camino trazado por la Constitución. Quisimos comprobar cómo le ha ido a la gente que está formando este magnífico bar gratis con viño chagavilla. Estos vasos son realmente prácticos. Es preciosa, ¿verdad? Me alcanza para nueve vasos de vino, seis de whisky o una coctelera. Esta oportunidad no la podríamos dejar pasar. Vamos a formar nuestro bar gratis. Como nosotros, ya son miles de familias que están formando su propio bar gratis. Sin concurso, mis sorteos. La nueva scotch whisky, especialmente distinta en Glasgow. Glasgow. La serena. La serena. ¿No cree usted que en tragos más vale estar serena que Glasgow? Pisco Control. La mejor calidad de nuestra tierra. La serena. Tение de vivir. La serena. La serena. Siento en mí esa tristeza de una fruta sin color De las palabras que no tienen donde ir Aquí estoy sin rencor Todavía aquí estoy Quiero ser el mismo viaje que no supe terminar Tocar las manos del que pudo continuar Aquí estoy frente a usted Tierra mía, aquí estoy Yo diría al partir Si la vida tiene forma de camino Y mi destino Tiene fuegos encendidos por mi fe No, no volveré Lo gritaba mi conciencia derrumbada Pero no pudo ser Y regresé Y regresé Tierra mía Junto a usted Encontré Yo diría al partir Yo diría al partir Si la vida tiene forma de camino Y mi destino Y mi destino Tiene fuegos encendidos por mi fe No, no volveré No, no volveré No, no volveré Lo gritaba mi conciencia derrumbada Pero no, no volveré Y regresé Y regresé Junto a usted Amigo Amigo Siempre amigo Rumbo a la eternidad Guasimodo Guasimodo El jorobado de Notre Dame Una extraordinaria producción de televisión para un relato inolvidable El monstruoso ser humano que siembra el pánico Desde su inexpugnable refugio en Notre Dame de París Otro espectacular best seller en televisión nacional El jorobado de Notre Dame con Derek Jacobi Leslie Ann Down Anthony Hopkins El amor y el odio No están ajenos de su horrible condición El jorobado de Notre Dame Domingo a las nueve y media de la noche La hora de los grandes best sellers de televisión nacional Hoy como todos los jueves apareció revista La Chuchoca La revista del buen humor Ríase de buenas ganas Y además infórmese de espectáculos, deportes, política, actualidad Y sobre todo mucho humor Y ganes este automóvil cero kilómetros Ahora en Fiestas Patrias Recorte usted el cupón que viene al reverso de la revista Lo llena con su nombre y dirección Y lo envía a Valentín Letelier 1381 Oficina 300 Revista La Chuchoca Y ríase amigo Facultad de Artes de la Universidad de Chile Presenta temporada oficial de la Orquesta Sinfónica de Chile Director titular Víctor Teba Teatro Astor Viernes a las 19 horas Desde el 22 de junio hasta el 24 de agosto Venta de abonos y entradas en compañía 1264 Teléfono 717714 Ya está en venta Premios Nacionales de Literatura Un documentado trabajo que indica en forma clara y directa Biografía y obras de los escritores chilenos Que han alcanzado el Premio Nacional de Literatura Un texto de consulta que no debe faltar en su hogar Premios Nacionales de Literatura Adquiéralo en kioscos y librerías Advertencia Antes de enamorarse cuídese de estos síntomas Ataques violentos Caprichos incontrolables Y celos enloquecedores Dudley Moore Nastasia Kinski Infielmente tuya Una comedia de pasión irracional Véala desde mañana en el Cine Providencia